Yo le voy a chingar todo esto, ¿eh? ¡What's up, YouTube! Hola, Benchurteanos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Claudia. Y como ustedes lo pidieron, vamos a atragantarnos otra vez. Porque les gusta vernos morir. Esto es prematura. Ya probamos Taco Bell, bueno, me tocó a mí solo. En equipo probamos KFC. Y el día de hoy vamos a probar bastante del menú de Carl's Jr. Esto es inhumano y se podría contar como maltrato. Sí, maltrato animal, pero aquí estamos. Pero pues nos vamos a echar más o menos siete hamburguesas y varios platillos individuales. Y unos tan tempies. Y unos así para aguantar el hambre. No me vaya a desmayar en lo que abre la bolsa. Aquí ya sacamos algunos. Ajá. Tenemos unas papitas, unas estrellitas, que es la mascota oficial. Sí, tienen un nombre, tienen un nombre. Creo que se llama Carl. No, no estoy segura. O Junior. ¡Ay, ay, qué súper! ¡Oh! ¡Carl, señor! Carl, señor, el gordito que está en la foto que es como el organ... No, ¿cómo es que no es el organizador, güey? El que hace las cosas. Tipo el que creó a la pinche Carl Jr., güey. Fundador, cabrón. ¿Dónde? Yo nunca lo he visto. Güey, nunca has visto. Siempre que entras a un Carl Jr. Hay como una plaquita de esas de tipo en memoria. Ah, ya vengo a ver las hamburguesas. Señores. Aquí tenemos unos pollitos. Este es verde, así que me imagino que es una hamburguesa vegetal. Al parecer es un nuevo producto. Ay, yo de qué... Y con cebolla desafiándote. Ya sé, hay que probar nuevas cosas. Bueno, aquí tenemos la lista de cosas. Aquí ya le ponen unos sellitos. De seguridad. Para que no se rode la papa. Qué tercermundista. Esto es... Estamos en el año 3000 aquí. Qué pedo. Así le voy a poner a mis nudes. ¿De qué? Eso sí es un muy buen tip. Si mandas nudes, ponle marca de agua de la persona a la que se la estás mandando. Ponca, sí. Cuando se haga el link, cuando alguien se las mande a alguien más, vas a saber quién. O sea, es cuando el cabrón te traiciona. Muy bien. Aquí tenemos una de jalapeño. Aquí tenemos la famous. Ay, huele delicioso. No puedo de amor con todo. Una de las más conocidas ya. Digo, tú también puedes ayudar, mamacita. No creo que nada más tengo que jalarla yo. Ok, muy bien. Aquí tenemos la teriyaki. Esta nunca la he probado. ¿Es la que tiene piña? Ay, chingada. ¿Por qué no te usas? Ah, ahora la suena. Es que la piña... El fin. No, nada más. Es que la... Huele inbuena. Sí, sí tiene piña. Deli. Tengo mis dudas. Santa Fe chicken. Ándale, es que hay que comer también... Pollo balanceado. Pollo balanceado. Pollo, carne, piña. Yo estoy viendo, pero mucha verdura aquí. No sé si sepas, yo soy ahora chica de las verduras. Y aquí tenemos otra teriyaki. No me chinges. Y dos de piña. No, esta es otra cosa. Se me hace que esta es la de niños. Pero no nos mandaron la que es pura lechuga. No, ¿tú crees que iba a pedir eso yo? Ah, sorpresa. Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco hamburguesas, seis hamburguesas, papas, estrellitas. Pollo, pollo. Pollo. Y aquí hay quesitos de katsu para pasarse. Dale un trago de katsu. Entonces. ¿Cuánto llevas de ayuno en el día? No he comido desde antier. Ok. Porque yo sabía que íbamos a hacer esto. Perfecto. Tú también te estás preparando. Yo, sí, desde la semana pasada. Ha habido uno que otro desmayo, pero ya que estamos aquí, chingón. Hay que recuperarse. Ok. Y ahorita vamos a leer la lista una por una y vamos a ver cómo nos va, ¿verdad? Tenemos la Santa Fe Chicken de este lado. Esta es la Jalapeño. De este lado tenemos la Famous Star. Aquí tenemos la Teriyaki. Y aquí tenemos la que creo que es vegetal. Pollito, pollito, papas y esta creo que es la... ¡Ay, se me cayeron! ¡No! Bueno, Claudia, tú elige con qué empezar. Luego yo elijo el segundo platillo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si lo hacemos así como que en ojo cerrado y nos andamos así? Tocando la marimba. ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡La Famous Star! ¡Mi favorita! ¿Qué? ¡Qué coincidencia! ¿Verdad? Bueno, esta se caracteriza por ser bastante simple, ¿no? Esa es la clásica. Recordemos que en Kyle Jr. nada es simple. La verdad es que la hamburguesa, como se ve en el comercial, está en la vida. Sí, es de las que más se parece... Vean, aquí está la hamburguesita. ¿Podemos hacer Dama y el Vagabundo? Porque se me hace una ofensa que tú le des la mordulina. ¿Con qué hicimos la primera vez? ¿Cómo no? No, 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 no. No, 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 no. No hace pollito. ¿Por qué? Tiene mucha lechuga, ¿no? ¿Qué quita? Le puedo quitar. No, le acabas a quitar lechuga. Bueno, yo de este lado y tú del lado de la verdura. Ok. Muy bien. Bueno, vas a morder el dedo. Me muerdes el dedo con el que la estoy deteniendo. Una, dos, tres. Nunca he tenido tanta intimidad contigo. ¿Cómo que nunca te habías visto tan cerca? Me sentí muy cercano a ti. Creo que nuestro vínculo ha crecido. ¿Me gustó? Excelente servicio. 10 de 10. Uy, estoy cremosita. Si sabes que yo tengo mis dudas, vamos a hacer que compitan sus dos productos. Mira, una queja que sí tengo es que esta cosa cuesta como 120 pesos. ¿Eso es cierto? Son tres pollitos, güey. Eso se me hace un poquito engasado de lanza. Lo bueno es que viene con quesito gratis. No, si te lo cobran a 20 pesos. Dale, no. Esto es mostaza dulce. Sí, eso es... No es quesito. Pero bueno. Y no hay ninguno de que son. No. Cheers. Oye, son como piernitas de terro. O sea, son como piernitas de terro. Salud. Cheers. No, no, no. Dale, dale. Mira, vamos a esperar. Vamos a ver qué tal. O sea, muy bien, ¿eh? Felicidades al señor Kai Jr. No hemos dicho nada, güey. Ahora, dentro de la misma empresa, hacen que compitan sus estrellas ninja contra estos pedazos de pollo. Esto cuesta la mitad, 60 pesos. Cada una cuesta 10 pesos, ¿eh? Son seis. O sea, para cada la estrellita, ¿eh? Ni la salsa que le echas a las papitas, así cuesta, ni el cigarro. Están medio deformes, ¿eh? O sea, para los 60 pesos que te están cobrando. Pues más que estrella, parece como un niño atropellado. Sí. Como el monito que ponen cuando hay un cadáver. Es que la escena al crimen, así de que... Son como las galletas de animales. Me sigue, ándale. Creo que ella está sola, ¿no? Tú. Y tú. No, no. ¿Sabes qué le ponía chiquita a Catsuit? Vamos a... Vamos. A recrear nuestra niñez. A recrear una infancia traumática. Excelente. ¿Qué? Eras de esos niños que se lo echaban el plazo. Ándale, ya me hiciste un mugrero. O sea, el plato es para echar la comida. Ok, ya. A ver. Señor Kai Jr., lo está haciendo muy bien. Pero no compares esto con esto. Pero, aún así no dudas que sea pollo real. Podría ser rata. Pero esto sí es pollo. O sea, se siente el pollo. Me gusta. Fue como con la gallina feliz. Ahora, vamos a probar lo único que no es un animal muerto de la mesa. Bueno, las papas tampoco son un animal muerto. Creo. Not that you know, bro. Bueno, sí. Uno nunca sabe ya. Es la única que tiene cebolla desafiando a Héctor. Se la quitamos, ¿no? Se la podemos quitar. Porque aquí, de nuevo, no es una puta democracia. ¡Ay, le está ocurriendo algo! Espérate, espérate. Vean eso. Parece como un frijol gigante. Me imagino que está hecha a base de frijol. Y, pues, es perfecta. Es redonda. He probado ya varias hamburguesas vegetarianas o a base de vegetales. Y he probado la hamburguesa imposible. Si ven mi video de Nueva York, pueden ver que la hamburguesa no está hecha de carne, pero sangra y todo. Porque está como dura de adentro. Ya regresamos con Ben Shorts. ¡Ey! ¿Qué onda? Pues, no pensabas que fuera tan pronto, ¿verdad? Pero, ya voy a revelar los primeros dos puntos de mi club de los ocho. Número uno, estoy muy emocionado, muy orgulloso. Sé que les ha gustado la música y al principio no sabía qué hacer con ella, pero ya tengo nuevas canciones. Y aquí te van los estrenos. El ocho de julio se estrena Cuadro Contigo. Es una canción sobre hacer planes con alguien que te gusta, con alguien que te quiere y lo que te gustaría hacer cuando estás enamorado o enamorada. El quince de julio se estrena Chavito Bien. Yo era Chavito Bien. Es una canción de cuando te rompen el corazón y cambia quién eres. El 22 de julio se estrena Amor por Tiempo Limitado. Tengo amor por tiempo limitado. Esta canción habla de cuando te cortan y le dices a la otra persona, ¡Ey! Todavía te amo. Yo todavía quiero estar contigo. Pero es por tiempo limitado porque un día te voy a superar. ¡Y se vaca! Espero las estés marcando en tu calendario, ¿eh? El 29 de julio se estrena Ya Dímelo. Baby, tú me hue... Que trata sobre cuando estás saliendo con alguien pero todavía no es algo serio y ya quieres saber hacia dónde van. ¿Qué está pasando? Me gustas pero no sé qué pedo contigo. El 5 de agosto se estrena Pensamiento Convencional. Pensamiento... Que habla sobre cómo todos pensamos que todos estamos en lo correcto, aunque todos pensemos diferente. Y por último, el 12 de agosto se estrena Live My Life. Y el punto número 2 que voy a revelar es el siguiente. Llevaba ya mucho tiempo queriendo dirigir algo. Hacía mucho tiempo que no dirigí algo y dije, ¡Wey! Me tengo que dar yo la oportunidad de hacerlo y separar un tiempo. Así que creamos la oportunidad y el año pasado en Cholula Puebla hicimos una miniserie para el canal. Estoy muy emocionado, estoy obviamente muy nervioso, pero próximamente ya vamos a estrenar esta miniserie. Decidimos llamarle Esperaba Más de Ti. Son 5 capítulos y un capítulo extra. Y ya quiero que la veas, ya quiero ver qué opinas. Espero que te guste, espero que te rías un poco, mínimo te relajes. Espero que estos dos primeros puntos los puedas apoyar con todas tus ganas porque han costado muchísimo trabajo, han costado muchísimo de todo. Esfuerzo, tiempo, dinero. Y también me está costando, obviamente, el superar miedos e inseguridades para poder mostrarlos. Así que dije, ya Héctor, es hora de que subas las pinches canciones, es hora de que subas la pinche miniserie y que vean lo que has hecho. Estos son solo los primeros dos puntos de los ocho puntos. Estoy muy emocionado de que seas parte de mi proceso y estoy muy feliz de que ustedes me hayan dicho, a partir del Club de los Ocho, que yo soy parte de tu proceso. Eso me hace muy feliz. Gracias por el apoyo y por el futuro apoyo y por la futura presión para hacer las cosas cada vez mejor. También para hacer más cosas. Vamos a ponernos creativos, vamos a ponernos divertidos. Ok, ahora sí ya puedes regresar a ver el video. Estamos de vuelta con Ventures. No sé. Como empanizada. A ver, no. La voy a... No, no. Ponla para que la vean. La prueba estuvo por la prueba. No, está listo. A ver. Sí es carne. No es carne. ¿Pero qué es? ¡Ay, es como frijol, ¿no? De carne. Ya la vi. Es como una tortita de frijol. Prueba. Te vi así el frijolazo de que donde le diste la mordida. Sí, es frijol. Suerte. ¿Qué opinas? Güey, ¿sabe frijol? O sea, no sé qué decirle. Es frijol, güey. Me cobraron como 100 pesos por un puto frijol. Sí, 150 pesos, 120 pesos por una hamburguesa de frijoles. Oye, estás bien manchada. Ahora vamos a probar la de pollo. Esta es la Santa Fe Chicken. Esta se ve bastante saludable. ¡Uy, qué es eso! Eso verde. No sé. Es como un chilito. Huele a sopo, güey. ¡Uy, sí! Hacia camionazo. ¿Qué ves tú, güey? No, no soy yo. No, tampoco. Yo no acabo de bañar, güey. No acabo de bañar. Tal vez huele raro, pero sabe chido. Tienes tu... Te doy el... Gracias. El honor. Este pan no es el normal, ¿eh? Es como del vegano. ¿Por qué insiste en mezclar? Creo que es horneado. Creo que lo pedí horneado. En mezclar. Lo pedí horneado. Tal vez es eso. Bueno. Más saludable. ¿Bien? Pues es que este pollo no está empanizado. Está en la parrilla. Y el panecito... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te me vomites. A ver. Ese chile, güey... Como que... Sí sientes. Es que también me sabe a frijol, güey. No, no estoy completamente convencida de esta. Hasta ahorita van ganando por los pollos, güey. Y la feimos, güey. La feimos. Sí, la feimos. Tenemos la teriyaki. Ajá. Que yo no soy un fan de que la piña vaya con la carne y esas cosas. ¿Cómo? ¿No come esta cosa al pastor o qué? Pues yo se lo quito. Y la jalapeño. ¿Tú cuál quieres probar primero? La teriyaki. Suerte con eso. Yo voy a probar la jalapeño, que es de mis favoritas. Ok. Normalmente, yo normalmente las pido sin pan. Pido que en vez de pan le ponga lechuguita. Que no pongan nada más la carne y las verduras. Ajá. No confío en ese tipo de gente. Pero esta vez, pues, hay que probarlo como es la cosa. Esta trae jalapeñito. Viene bastante bien servida. Ay, mira. Acá se ve la piña. Así se le está saliendo. Se las voy a enseñar para que vean esto que bien servida está. Vean nada más. Sí está bastante bien servida. Ya empezaste a tragar. Ok. La voy a probar. Qué belleza. Mmm. Mmm. Entonces. O sea, tenemos seis hamburguesas ni una pinche servilleta. No hay ahí. Que sirvo de agua. La intercambio. Ok. Miendo de dónde pescarla. No me parece que tenga tanto pinche jalapeño. Recuerden que yo no como jalapeño. No como picante. Uy. Siento que va a ser buena. Esta está buenísima. ¡Wow! Estoy sorprendido. Mmm. Sí. Muy buenísima. Sí. Güey, la decadencia. No, no. Te doy el honor de probar esta hamburguesita. La última hamburguesa. Y las papas. Es de los pocos lugares que venden este tipo de papas que es Criscot. Según yo, todo el mundo le empezó a copiar a Carl Jr. cuando se fue a los papas Criscot. Y la dipeamos en Honey Monster. Esta que trae. Es la de chiquitos. Oye, pero chiquitos con obesidad. Me zurra la mostaza, güey. ¿Ves eso? Me está atascada. No, hombre, carnal. No crequé eso ni nada. No, güey. Nada. Güey, sabe mantequilla. No está bueno. No, no, no. Sabe a mí. ¡No! Sabe a pura mantequilla esa cosa, güey. Pero está bueno. Como cuando te comes el panesito con mantequilla. Mi sorpresa de la noche fue... La teriyaki. La teriyaki. O sea, no esperaba que la piña fuera bien con la carne, una hamburguesa. Me gustó. Pero mi favorita es la jalapeño. Sin duda. Y los pollitos. Los pollitos. Los pollitos, felicidades. Ya me chingé el tuyo, creo. Este es mi veredicto. Ay, que era uno. Guardándolo acá. Escondiéndolo. Te vi la piscina empujándolo hacia tu bolsa. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. No tengo lonche para el lunes. Lo quiero llevar para tu casa. ¿Cuál fue tu favorita? La teriyaki. Sí, está bien que haya una opción vegetal. Pero no fui fan de que me vendan una hamburguesa de frijoles, güey. Ay, no. ¿Por ciento qué? Veinte pesos, ciento cincuenta. La neta, no. Y ciento ve... O sea, una de estas madres... Esto cuesta como ciento veinte, ciento treinta pesos. O sea, esto cuesta cuarenta pesos. Pero sí vale la pena. Yo lo compraría. Beto, tú que eres rica. Yo. Qué corriente. No, hombre, maná. Si a la quincena no me alcanza, pero... A ver, que le gusta tirarle a la mamada. Ay, mira esta papa flaca. Flácida. Bueno, chicos, muchas gracias por acompañarnos. Clau, ya gracias por acompañarnos en este excelente episodio de comprando todo el menú. Creo que cubrimos bastante de menú. Pero de todas formas en los comentarios díganos, oigan, ¿qué estás haciendo? Un chingo de ruido con tu servilleta. Espérate. Espérate. Quieren ver el video completo. Perdón, perdón. Ay, me está sudando la nuca bien. Agüita. Ya estoy sudando la gota. Ok. La vena, la vena gruesa. No. La vena pesada. Yo, ya, ya. Pues yo, mira. O sea, cuando tú vas, yo ya vine así de que diez veces. ¿Qué estás pensando? Yo estoy cabrando. Si ustedes saben algo del menú que nos faltó, díganos en los comentarios. Y ustedes dejen su review, su reseña de lo que nos faltó de este menú. Y díganos de qué otro restaurante les gustaría que probáramos todo el menú. Nos vemos en el próximo video. Y tratemos de pasarnos 40 mil likes. Wow, estamos conectados. ¡Nos vemos en el próximo video! Pues... ¡Adiós! Prendeme la clima que me... ¡Criatura del señor te me está derritiendo! ¡P aprobando todo el hombre! ¡No me venga! ¡Vámonos! ¡Nos vemos en fe code! ¡Suscríbete!